Hola caballistas, soy Justyna y bienvenidos a Mundo Caballos en mi vida con mi canal y si todo va bien este vídeo va para día 8 pero no sé si habrá más vídeos o no porque estaremos a miércoles de actualización con las cositas nuevas que como siempre os enseño pero no sé si podré saber más vídeos porque este es lo último que puedo grabar por hoy en día a no ser que se me ocurre más de ver el vídeo ¡Genial! ¡Genial! no dormí bien al sueño a ver vale, tenemos en full pinta y púrlo pescado en el mercado de caballos en su pinta tenemos las cositas nuevas así que vamos a hacer pinta de las cositas nuevas lo importante que bueno, no hay gran cosa hay los nuevos perros y la misión de la biogresiva hay que comprar el payas de su perro si seguís a estar estable entre noticias ya sabréis ya era hora de que nos hacerán misiones hacía varias semanas hacía dos, tres semanas que no nos traía nada que sólo gastar, gastar, gastar y sin nada de misiones para subir de nivel a ver si llegamos a la flechita tengo ganas de llegar aquí ya vale bueno hay que sostener a la tía vale ah, se ve tan increíble mira, esto con el pedrito, creo que quería ver vamos a resaltarnos para verlo que mono un mono, un mono de pedrito mono, no se ve como que es, un chico no chico ay, que bonito mirar a ver el mundo los pedritos que están en la tienda de mascotas, eso es bueno me imagino yo vamos a ver si están aquí oh, que monos que están aquí que bonitos son que bonitos que son carones que bonitos son carones que emplearía soy pobre no creo que me voy a recuperar rápido la pobreza que estoy llegue este mes tendo que gastar en la comida y después vaciando a los caballos el mes pasado no pude que es cuando he tocado porque no había dinero suficiente el mes como está pobre bien quiere que le voy a decir ya saben y me cabe su expedito aparte de la comida que la comida me gastó no esto está antes de nada no es tan difícil que lo ponía de una manera yo decía, se ha perdido por todo Jorbi, búscalo y te he dicho, ves a la playa y a la playa y ya lo tengo ay, qué qué sonido, no me voy a cobrar qué sonido, ¿verdad esto? bueno, aquí estoy entrenando a sueño de juego Adrián Pérez, como podéis ver uno de mis árabes bueno, que si seguís mi canal sabéis que me he hecho caballos y más árabes este por todos no, ahí te morípe no, ahí te morípe pues vale tontería te regalo bueno, nada ya solo me toca ir al pueblo pescado qué es lo que le doy ahora no sé si eso se viene horrible porque hoy con la rompe llena subimos nada ¿qué es lo que le doy ahora? me temo que al llegar ahí voy a dejar de grabar este árbol está muy bien hecho los más modernos que levantan la cola y todo está bastante logrado y esa mala y esa mala a ver ¿cómo me lo doy ahora? ¿cómo me lo doy ahora? bueno, lo dejaré aquí y voy a dejar de grabar una novedad más, algo novedoso, que es muy importante, lo seguiré grabando espero que este vídeo sea así, de poca cosa no tengo mucho más que enseñar, aparte de la misión del pueblo pescador, del mercado y espero que ya está muy visto en fin y espero que os haya gustado este pequeño vídeo, aunque sea cortito like, comentar, suscribir, darle a la campanita, ya lo sabéis compártelo mucho, darle mucho amor, y nos vemos próximamente con más vídeos también